Al final he descubierto para mi regocijo que es la vida y no la muerte, la que no tiene límites. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, 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 la Leyسم a la YouTube de la Junta Militar que gobernaba el país experimentó el impacto internacional de la figura de las Madres, decidió prohibirles la entrada a la plaza. La imagen de esas mujeres que desde hacía ya dos años caminaban en la plaza para reclamar por la desaparición de sus hijos era la evidencia más palpable del genocidio que estaban perpetrando los militares y que ellos habían tratado por todos los medios de ocultar al mundo. La plaza era lo decisivo porque también habíamos empezado a ver que los pueblos siempre solucionamos las cuestiones en la plaza. Que las plazas hacia donde se reúnen, para los actos políticos, para todos. Y que eso nos había juntado a las madres. Nos había dado un nombre, nos había dado una caracterización en el extranjero. Tenía muchas connotaciones, no las podíamos desperdiciar. Nos hicieron muchas cosas, nos llevaron presas. Hicieron muchas cosas. Pero no nos pudieron sacar de la plaza hasta que en el 79 cercaron la plaza. La vallaron. No se podía entrar. Con la policía, el jueves a la tarde, estaban las vallas puestas, no se podía entrar a la plaza. Y sí, nosotros lo que inventamos era ir a otras plazas. No íbamos a la Plaza de Mayo, pero íbamos a otras plazas. Y algunas madres se ponían pelucas, para que no las reconocieran. Pero iban. Íbamos a la Plaza de Retiro. Buscábamos otros lugares. Pero hasta que un día dijimos, bueno, vamos a volver. Basta de ir a otras plazas, vamos a la plaza. Y volvimos. La inminente visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA representaba para las madres una esperanza. La llegada de la Comisión era una nueva oportunidad para denunciar el terrorismo de Estado. La dictadura, encabezada por Rafael Videla, había tenido que aceptar esa intervención bajo la presión de Estados Unidos, que enarbolaba la bandera de los derechos humanos como un artículo de propaganda en su lucha por la hegemonía mundial. Y de esa comisión esperábamos mucho. Y creo que fue bastante positiva. Por un lado, estábamos contentas porque habían aceptado las denuncias y venían a investigar. Todos lo sabían. Ellos ya habían hecho un informe que había circulado. Acá no lo dejaban entrar, pero el informe había circulado de lo que estaba pasando acá. Bien, con todas las denuncias que habíamos llevado. Tuvimos mucha esperanza. Y bueno, sabíamos que había gente dispuesta a ayudar. Más lúcidos que los sectores que hablaban de una inadmisible intromisión extranjera, los sectores videlistas que hegemonizaban el gobierno entendieron que la comisión no podía afectar sus planes. Por el contrario, la mera aceptación de la visita destrababa avales y créditos indispensables para la prosecución de la política neoliberal impulsada por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Luego de largos meses de tratativas entre el gobierno militar y la comisión, finalmente la CID llega a la Argentina el 6 de septiembre de 1979. Durante 14 días realizaría una intensa actividad recorriendo cárceles en todo el país y entrevistando a decenas de familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos. La larga fila para ingresar a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se había comenzado a formar desde las 6 de la mañana y se iría convirtiendo de a poco en una concentración de más de 4 cuadras de largo. En ella se mezclaban la alegría y la tristeza. Organizamos la forma de ir a hacer las denuncias. Había cuadras, 6, 7 cuadras de gente. Impresionante. Todo el mundo fue a denunciar. Vamos porque nos dan una entrevista. Hicimos la cola y nos dan una entrevista. Pero realmente la OE avisó a todos lados. Entonces en las cárceles no se habían contado que habían tapado todas las ventanas para que no se vieran los presos. Y también en una cárcel de Córdoba un preso rascó, rascó tanto que hizo una boquera y cuando vino a la OE, sacó la mano. Eso fue muy impresionante, que no lo quisieron sacar en ningún lado, pero que para que vieran que había del otro lado algo también, ¿no? El mismo día en que comenzó a funcionar el organismo interamericano, finalizó en Japón el campeonato mundial juvenil de fútbol con el triunfo de la selección argentina y la consagración como estrella internacional de Diego Maradona. La coincidencia de fechas entre ese nuevo logro deportivo y la visita de la CID fue aprovechada por la Junta para lanzar una campaña que pretendió alentar el nacionalismo y oponerlo a la supuesta intromisión extranjera encarnada por la Comisión. Muchos se sienten convocados a Plaza de Mayo y el presidente creó oportuno proclamar el comienzo de una nueva etapa. Es una victoria de todos los argentinos de clave. Había un relator de fútbol, se llamaba José María Muñoz, que organizaba la juventud para ir a gritar a donde estaban las gente, los familiares, donde estábamos los familiares. Claro, porque el gordo Muñoz es el que hace que los argentinos somos derechos y humanos y ellos les cargaban nafta a los camiones para que pasaran por la cola y nos insultaran. Nos llamaban de todos. La visita de la OEA respondió así la dictadura, con esa propaganda miserable, miserable. Bueno, yo ahora los aplaudo. ¿A quiénes? Bueno, a los que están. Sea a Vivela, sea a Lambruchini, perdóneme, señor. Perdóneme, señor. Hemos terminado la conversación. No, 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 señor. Sí soy, sí soy. No, no, es que ustedes quieren que volvamos a hacer. No, no, es que usted quiere el revanchito. No, 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 no. Sí, señor. No, no, yo estoy aquí, usted quiere el revanchito. No, yo vengo porque no tengo nada más. No, no, usted tiene nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La repercusión mediática de la visita, el debate público que estaba provocando, la expectativa social que rodeaba el acontecimiento, excedieron las peores previsiones de la Junta Militar. De pronto, el costo de la invitación empezaba a resultar demasiado alto para el régimen. La verdad que fuimos muy bien recibidas, pudimos declarar lo que nosotras sentíamos y pedirnos. En ese sentido, nos quedamos muy contentas. Nosotros debemos cumplir con el deber de justicia de expresar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que han seguido nuestros pasos, los que nos han acompañado a lo largo de estas dos semanas de muy intensa actividad. Y dicho sea de paso, aparte de la información que hemos recibido oficial del gobierno, me imagino que será la más completa, porque el gobierno, desde luego, es la mejor fuente de información sobre sus hechos. Numerosísimas instituciones, organizaciones, han hecho referencia a la existencia de esos protes subversivos, a la situación que ha vivido la Argentina en los últimos años. De manera que es un hecho que no hemos ignorado ni podemos ignorar. Ellos hablaban como pobres, sudacas, mirá lo que les pasa. Son muy despreciativos, vos los sentís. Yo no tenía ninguna confianza en ellos, ninguna confianza que... Hicimos un documento, lo le dio él y de Agaletti, fuimos la única organización que entramos 152 madres, pero vos en la piel sentías como ellos te escuchaban y todo, pero una cosa muy despreciativa. Si ellos lo estaban haciendo, ¿qué te van a ayudar? Ellos eran parte del engranaje de Estados Unidos. El saldo más importante que dejaba la visita de la Comisión era esa enorme movilización que puso en el debate público, por primera vez de manera masiva, las violaciones a los derechos humanos. Y frente a lo insoslayable del terrorismo de Estado, un amplio sector de los argentinos, que hasta ese momento había permanecido indiferente, ignorante o secretamente cómplice de la dictadura, comenzó a pronunciarse a favor de la lucha de las madres y del movimiento de denuncia. Empezaba a producirse un cambio importantísimo en la correlación de fuerzas. Es en este marco que la Junta Militar cambia de estrategia y pasa de la negación de la existencia de los desaparecidos a decretar la muerte de todos. El objetivo no era sincerar, sino acabar rápido con el tema, evitar rendir cuentas y desalentar la lucha de las madres. Y nosotros tuvimos la firme voluntad, la férrea voluntad de decir nuestros hijos no van a morir nunca. Nuestros hijos no son cadáveres, no vamos a aceptar cadáveres, ni vamos a aceptar la muerte. Y eso los puso muy en contradicción a los milínicos. Ellos decían que estaban muertos, querían que sumemos a los cementerios. Y nosotros decíamos, no, no están muertos, vete. Porque aceptar la muerte era no condenar a nadie. ¿Cómo? Que los mataron y ya está. No. Aparición con vida. Tienen que explicarnos qué pasó con ellos. ¿Qué es eso de que están muertos? Eso no lo pudimos aceptar nunca. Por eso, una fuerza tan grande, ningún partido político tuvo esa fuerza. Reconozcamos. Por eso yo siento ese orgullo. No es fato el asunto. Hay que tener coraje, porque los partidos políticos aceptaban. Aceptaban. Están muertos. Ya está. No, las madres no aceptamos nunca. Queremos dejar bien claro que nunca aceptamos la muerte de nuestros hijos, porque nadie se hizo cargo. Lo dijeron los militares y lo dijeron los políticos también. Lo dijo Balvin. Lo dijo en Europa. Las madres le preguntamos a Balvin si él los había matado o los había visto matar. Porque nos parecía horrible que se hicieran cargo de decir ellos mismos que los desaparecidos estaban muertos. fue entonces cuando las madres lanzaron la consigna Aparición con vida. No se trataba de una necedad. La mayoría de ellas había visto cómo secuestraban a sus hijos, cómo se los llevaban vivos de sus casas y muchas tenían sospecha o certeza de un destino final fatal. Pero la cuestión para ellas no terminaba con la palabra muerte. Aparición con vida fue la manera de oponerse al discurso falaz de la dictadura. El discurso de la muerte sin explicaciones y sin responsables. Aparición con vida exigía justicia. Y castigo a los culpables Ahora, ahora resulta indifensable Aparición con vida y castigo a los culpables Ahora, ahora resulta indifensable Aparición con vida y castigo a los culpables Para mí la consigna Aparición con vida viene de esa pasión por la revolución. Y sabiendo que los habían masacrado a muchos de ellos ya en esa época, aunque algunos estuvieron en los campos de concentración más tiempo, pedir eso era un acto revolucionario. Era enfrentarse con la sociedad que estaba diciendo que estuvieran todos muertos para que ya está, todo se terminó, no nos acordemos de más nada. Aparición con vida es un cuestionamiento político muy fuerte, es un cuestionamiento al sistema y también está porque nadie se hace cargo, nadie se hace jurídicamente ni humanamente cargo de la desaparición de nuestros hijos. Entonces las madres dijimos si nosotras aceptamos la muerte, los matamos nosotras. Acá lo que hay que tener es alguien que sea la responsable y que nos diga qué pasó con nuestros hijos, cómo, por qué y dónde. Y dónde están los que lo hicieron. No lo puede negar, se los llevaron de cada calle, de cada casa, de cada vehículo, de cada sitio, vivos. vos lo ves en las fotos, riendo, sonriendo, optimistas y la juventud. Dos generaciones. es muy duro eso. Es muy duro eso. En medio de ese debate se anuncia públicamente la candidatura al Premio Nobel de la Paz de las Madres de Plaza de Mayo y, simultáneamente, la de Adolfo Pérez Esquivel. La sola nominación para un premio tan trascendente impactó a toda la sociedad y representó para la dictadura un nuevo golpe. Bueno, las candidaturas del Premio Nobel de la Paz tienen todo un tiempo. Las candidaturas empiezan en el año anterior. En el mes de febrero se presentan todos los casos. y tienen que ser presentados por 14 premios Nobeles. Y recién ahí, en octubre, se da el Nobel. Y nosotros llegamos hasta ser electas para la última parte. Y fue emocionante, pero bueno, nosotras nunca buscamos premios. No le dimos la importancia que mucha gente pensó que podía tener. Nosotras nunca buscamos ni premios, ni homenajes, ni nada. queríamos la libertad de los hijos, la justicia para los hijos. Eso es lo que queríamos. Adolfo Pérez Esquivel debe venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. finalmente, el 13 de octubre de 1980, el comiteno luego le otorgó el premio Nobel de la paz a Adolfo Pérez Esquivel. A su majestad y la familia real, señor presidente del parlamento, a mis compañeros de lucha en América Latina y también a las queridas madres de Plaza de Mayo. Fue una emoción grande porque era un hombre que había estado preso, un luchador, un viejo luchador por los derechos humanos. Fue bueno que lo recibiera el premio, pero no era nosotros la que buscábamos el premio, para nada. Para nada. Y no creo que ninguna madre hubiera dado nada por el premio. Para nosotros la lucha era la justicia. Saber qué hicieron con nuestros hijos y que aparecieron nuestros hijos o que aparecieron los responsables. Premiar a las madres cuando esta lucha seguía, cuando no fue respondido ese reclamo tan duro, tan terrible, tan doloroso y le dieron el premio, se lo dieron a él. Por eso a las madres no les correspondió. Pero quienes se siguieron jugando fueron las madres con su permanente dolor, la herida abierta que nos hacía seguir y seguir no para él. Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos, de los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas, de los marginados urbanos, de nuestros indígenas, de las madres que buscan sus hijos desaparecidos. gracias a todos ustedes. Y claro, porque cómo no nos vamos a acompañar si nos invitaban la misma gente que nos había propuesto. No podíamos desairar a la gente que nos había propuesto. Éramos que éramos como una de las principales candidatas. como la reina, la reina, la princesa, la cuarta princesa, la quinta princesa, da igual. Entonces, había que ir. Nos dieron un lugar preponderante, todo, pero también vos ves toda la... cómo es eso, ¿viste? Es con los reyes, con las princesas, con las coronitas de princesas, ¿no? Yo me había ido con unas botas rotas, imagínate vos. No sabía dónde meterlas. Y ahí cuando entran a un lugar se cambian los zapatos. Vos no podés entrar con las botas de la calle a una cena. Yo no sabía eso. Ante la próxima finalización de su mandato, dirigirá su último mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la nación. Al borde de finalizar su primera etapa, el proceso de reorganización nacional continúa su marcha en pos de los objetivos esenciales que las Fuerzas Armadas informaron a la ciudadanía el 24 de marzo de 1976. La sustitución de Videla por el general Roberto Viola era para el régimen una oportunidad de renovación de la dictadura. La crisis económica, el crecimiento de la conflictividad social y la ascendente proyección del movimiento de denuncia de las violaciones a los derechos humanos obligaron un ajuste en los planes de la dictadura. El jueves 10 de diciembre de 1981, la Plaza de Mayo amaneció cercada. Pero a pesar del impresionante operativo policial que estaba montado exclusivamente para ellas, a partir de las 15.30, más de un centenar de madres inició su marcha silenciosa. En el 81 hicimos la primer marcha de la resistencia. Ya agotados los recursos de ir a pedir notas, pero seguíamos haciéndolo, por supuesto, pero hay que hacer algo gordo. Entonces decidimos pasar una noche, una vigilia en la plaza. No, una vigilia, una noche entera, 24 horas en la plaza. Me acuerdo que Cata Guanini me dijo, bueno, vos sos un poco ignorante, yo te voy a traer tres personas que saben que te expliquen lo que quiere decir resistir. Y yo le dije, mira Cata Guanini trae 80, para mí resistir es resistir. Y vamos a resistir 24 horas caminando en la plaza para decir a los milicos que queremos los hijos. Resistir es resistir, por más que me traiga gente que sepa. Bueno, le pusimos marcha de la resistencia porque era una demostración para el poder de que las madres podíamos resistir, de que habíamos resistido y íbamos a seguir resistiendo hasta encontrar a nuestros hijos. Y estar una permanencia de 24 horas en la plaza era una manera muy fuerte de demostrar nuestra resistencia. Había mucha gente de afuera, los policías sobre todo, y lo que decían ellos era que nosotros íbamos a llegar a pocas horas y nos íbamos a quedar dormidas en la plaza. Fue terrible, mucho miedo, pero entramos a la plaza y era como un baño de coraje. El miedo estaba, pero cuando llegamos ahí estábamos, más fuertes que antes. Es increíble la sensación de fuerza que uno siente. Hay momentos que se va del temor al coraje en un minuto. Estábamos adentro de la plaza y parecía que éramos leones. no fue fácil para estas mujeres, alguna ya de edad avanzada, llevar adelante la iniciativa. La caminata fue de por sí agotadora y se volvió más extenuante aún por la presión de la policía, el clima hostil y la intimidación que sufrirían durante la noche cuando apagaron las luces de la plaza. Nos cercaron con más de 200 policías. Hicieron círculo exterior y cada vez lo achicaban más y había que salir porque teníamos que ir al baño. Íbamos a un garaje que está por, no me acuerdo cuál era la calle, un garaje que nos dejaba ir al baño y teníamos que ir de a 10 porque nos insultaban y teníamos pánico. Nos decían cosas terribles y así se fue cerrando el círculo y dijimos bueno, en un momento lo vamos a perder todo acá y habíamos quedado unas 50, 60, pocos habíamos quedado y empezó a amanecer y se empezaron a ir así como de milagro. Se empezaron a ir, se empezaron a ir y vino Busquets y dijo no la sacan más de la plaza de Mayo. Y no vieron ningún organismo, porque vinieron al otro día de la mano de Adolfo que ya era coronado con el premio que era buenísimo y que hicieron cantaron el himno. Cosas que las madres no queríamos porque no queríamos ni el marcarapela ni el himno, nada. Era como era de cosas de los milicos eso, viste. Pero bueno. La magnitud del hecho que protagonizaron aquel día se potenció con las circunstancias políticas que causal o casualmente lo rodearon. El 11 de diciembre, antes de que la marcha terminara, se produjo el relevo del presidente de la nación. Roberto Viola le cedería el mando a Leopoldo Galtieri. Señor, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos elvangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. A la vista de buena parte del movimiento de denuncia y de la sociedad en general, la acción de las madres crecía en impacto y coraje. Habían pasado eternos jueves desde que Azucena las había reunido allí por primera vez. Entonces nadie había percibido su presencia. Ahora se habían transformado en un centro de atención política y representaban un obstáculo permanente para la dictadura. A pesar de la enorme desigualdad que existía entre ellas y el poder, las madres habían ganado su espacio a la fuerza. Pero la dictadura todavía tenía cartas para jugar y la más importante tendría el nombre de las Islas Malvinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.